Esta roba que se desbolla, igual no se desbolla, verás como en la ocasión jomejando el soporte con el jabón en la olla, con el jabón en la olla, lo leí, 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 el compadre me está grabando, el compadre me está grabando, a través del celular y un palo me voy a dar para que me veas cantando, si no me encuentro tomando, es que el miocleño me apoya, debe ser bueno si es bolla, y es que en esta jarana me joderé hasta mañana, con el jabón en la olla, con el jabón en la olla con el jabón en la olla con la hija no leí, 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 y grárate me a las muchachas, y grárate me a las muchachas, en esta última escena, y no te pierdas, buenas, bueno, van a cambio, manchad, ¡Bien! 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 ¡Con el jabón! ¡Con la gente de Jampito, señores! Oye, bueno, mi gente, para terminar, voy a pedirle al Néstor Lido que pongo una vez más el 6-6-10, porque yo escribí algo hace poco, con la canción que escribí en honor a ese estudiante que le faltó un respeto al maestro. Si usted me da un permiso para yo dar mi opinión. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!